Cuando se apaga es corobado volverlo a activar. Esta era una de las reacciones de una de las colaboradoras de Sálvame, en concreto Gema López, cuando María Patiño esgrimía la razón capital por la que se rompió el matrimonio entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La presentadora de Sálvame, María Patiño, daba las explicaciones pertinentes por lo que le había contado allegados. Uno de los problemas que había en el matrimonio, era una falta notable de deseo por las dos partes, explicaba y fue cuando el debate comenzó al respecto. Por ejemplo, los colaboradores de Sálvame señalaban que Anabel contaba todo sobre su pareja y destacaban que entre ellos por culpa de Anabel, ya no había intimidad. De todos modos, antes de que Anabel se adentrara en supervivientes hizo una confesión al respeto de su situación con Omar. Fue en Sálvame y explicaba que el motivo de su separación con Omar era que ella era mucho más activa que él. Anabel ya no sentía lo mismo que antes por el canario. La relación en la cama Anabel Pantoja-Yulen, un 6 sobre 10 pero. Y todo ello se ve edulcorado con la nueva situación sentimental de Anabel Pantoja-Cope N. Yulen. Carmen Borrego, afirmaba disponer de una información muy importante sobre la relación de pareja entre ambos. Más concretamente, de sus relaciones sexuales y del rendimiento de Yulen en la cama. Según ha desvelado en el plató de Sálvame, Anabel no habría valorado demasiado bien su habilidad sexual. Anabel ha contado a alguien que sus relaciones íntimas con Yulen las calificaría con un 6 sobre 10, revelaba en primera instancia. Sin embargo, también ha dicho que no le preocupa en lo más mínimo, porque ella le va a enseñar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.